¡Ay, llenísimo! ¡Lenísimo! Y vos me preguntás por ti, Nelly ¿Con quién estás? Cuando ve esto, pobre ¿Es cordobés? Yo siempre decía, yo quiero un negrito cordobés y lo logré Fue como casual Estamos hace seis meses nada más ¿Dónde se conocieron? Así que mucho como que mantenemos tranqui todavía Pero estoy feliz, enamorada Pero se viene pronto ¿Se viene pronto la conferencia? No, convivencia no ¿Por qué no? Porque dormimos juntos Yo a veces con él en mi casa Pero la convivencia mata Yo voy a decir el nombre porque lo tengo acá No, te mato No, por favor ¡Está ahí! ¡Ay, no! ¡Hoy me deja! ¡El DNI! ¡Hijos, esto es traición! Poneme el DNI ¡Ay, tiene que estar muerto de amor! ¿Qué estás diciendo? En Europa ¿Cómo se llama? Pero no puedo decir el nombre Coqueto le decimos Coqui le dice todo el mundo Coqueto Coqueto Es la primera vez que... ¿Vos cómo le decís en la intimidad? Amor 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 Él me dice Hola, Coqueta Vayan a vivir juntos Coqueta y Coqueta No, porque nos gusta más así Él labura mucho Él está en un rubro Nada que ver con la música ¿Qué rubro? Hotelería y carne Sí Y... Ya está, o sea, hoy me deja No, no ¡No! ¿Qué decís? ¿Por qué? No le gusta que hable de esto Bueno, no lo vamos a nombrar Pero pueden buscar en la... Coqueto Ahí está el nombre Coqueto, Coqueto Claro, prefiero Bueno Así que, raca puli Bueno, yo recién estábamos Te escuchamos cantar hace un montón de tiempo Y recién te escuchaba cantar Y tenés una voz tan hermosa Pero quiero saber ¿Cómo fue vivir ese momento Cuando tuviste que dejar de cantar Por tu quiste? Porque debe haber sido Como te dijeron en las cuerdas De haber sido como ¿Y ahora qué hago? No, no, literal Casi me muero El apoyo de mi familia fue clave De mi mamá Porque yo estaba haciendo el ciclo Tu cara me suena Y eran imitaciones Y cada vez me costaba más hablar, imitar Y además me salían shows Trabajo Entonces no llegaba No podía hacer dos noches seguidas shows Era toda una complicación Y una fonaudióloga, Inés Brusco Que fue la que me dijo Acá hay algo raro Me llevó a los médicos Rey Caro en Córdoba Que son una eminencia allá Y voy Lo primero que me dijeron A ver, fibroscopía Y les vi la cara Y dije, no Y ahí me dijeron Hay que operar ya Casi me muero Porque las cuerdas vocales Son muy chiquititas Para los que no saben Y las mostré el otro día En mi Instagram Son como si fuesen así Paralelas Dos músculos Muy chiquititos Y Es como que son Mucosas Digamos Son blandas Y tenía un quiste En cada una Agarrado como un pulpo Con varios tentáculos Hicieron una operación Pero increíble La vi a la filmación Y no te afectó nada Me abrieron De par en par Y solas se cerraron Te estoy hablando Que fue un proceso De meses Un mes sin hablar Literalmente Un mes sin hablar Fue muy feo Sí, mira Fue tremendo Y yo lloraba Porque después La fonaudióloga En la rehabilitación Me decía Vas a poder Y yo Como que No, no Tremendo Claro Es como que Una bailarina Es como volver a aprender a hablar Porque No queda una pregunta No sé si es mi sorteo Que me queda la duda Yo tengo una duda ¿Cuál? No No, no Creo que no voy a ser mamá Nunca No Pero tenés alguna enfermedad No, no Que yo sepa No tengo todos los controles Al día Pero la verdad Que todavía Bueno, ya Tengo casi 40 años Pero no No me nace El instinto de madre Eso igual a veces llega En el momento Y con la persona justa Hay gente que dice No, yo no quería Y me enamoré ¿Sabes qué me pasa? A mí Me suena más egoísta Tenerlo Por el hecho de que Mi carrera Es muy exigente Y yo realmente Canto todos los días Voy, vuelvo, viaje ¿Y te llevas con vos? Sí Congela óvulos Porque si no Te vas a arrepentir Este nuevo novio ¿Y le gustaría ser papá otra vez? Él tiene hijas ya No, no creo No Pero no depende A ver Eso se hablaría Pero la verdad Que yo en mi caso No me veo No me veo No tenés el deseo Está perfecto Cada uno puede elegir Lo que quiere para su vida Viste Que la sociedad No, no te Me parece mucho más valedero Que digas que no querés Esta libertad que tengo No, no la puedo cambiar por nada Cada uno elige Muy bien Nosotros capaz No estamos tan acostumbrados Es raro Pero en Europa Es muy normal Todas mis amigas Ya han sido Y yo Como que No pasa nada La tía Coqui No tenemos que ir Y como siempre Nos vamos bailando Vamos a hacer trencitos Sí Sí Vamos Estoy en Ferné con Coqui Radio Pulso De lunes a viernes En Córdoba Así que bueno Para la gente Se baja la aplicación Y me escuchan Y en tus redes Y en mis redes Arroba Coqui Ramírez Las sigo a todas ustedes Y digo Estas chicas Hay que sacrificarlas No puede ser Pero hay dos Me dicen Son así de lindas Yo recién Le hice dar una vuelta Y la mirada decía No puede ser Ay, sí Ay, Karen Le hace como tres veces Sí le miré Pero me voy a corbar Es digno de No Es tremenda Si me lo dicen ustedes Ya está Vamos Vamos bailando Vamos a bailar Música Acá maestro Ahí va Acá adelante Ahí va Viernes Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin no estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy la otra mujer Que tú esperabas ver Una desconocida Una desconocida Que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna En un trozo de papel Una amante improvisada Misteriosa Apasionada Que te dio una cita En ese hotel Desnúdate 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 ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! Gracias por ver el video.